Jorge Cuello, encargado de Alumbrado Público de la Intendencia de Artigas, habló sobre los trabajos que se realizan en la ciudad de Artigas. Colocación de columnas en la ciclovía y nuevas luminarias, al igual que mejora de cableado y recambio de luces en varias calles de la capital departamental. Se ha terminado un primer tramo y ahora continuamos con el segundo tramo que es de Blas Melo hasta República Argentina. Se están colocando ya las nuevas luminarias con sus columnas correspondientes y el cableado. Pienso que en muy pocos días ya quedaría iluminada la ciclovía y bueno, dando culminación en la parte lumínica. La primera parte, que el primer tramo que ya se culminó, llamó la atención de los vecinos de forma positiva por la calidad de la luminosidad justamente. Sí, así es. Es una lámpara muy eficiente. Es de bajo impacto ambiental. También es más, es de otro color al que está en el Bypass. Inclusive en el Bypass recalco que se han cambiado en plenitud las luminarias. Unas luminarias más eficientes y con mejor luminosidad. Bueno, está la vista de todos que ha quedado muy bien iluminado. Eso era un reclamo de los gobernantes y bueno, ahí pusimos una mejor iluminación. En otros barrios también vemos que hay equipos trabajando en diferentes tareas. ¿Puntualmente cuál destaca, Jorge? Sí, así es. Hace una semana terminamos Mauro García Rosa, que fue desde Luis Alberto Herrera hasta Amaro de Ferramos. Quedó muy linda también. Quedó como 25 de agosto, que es del mismo plan. Y después que terminemos el Bypass, la ciclovía, iremos a Bernardo Berro, que también irá de, bueno, toda su extensión Bernardo Berro. Es importante porque los barrios no solo quedan iluminados por lo que implica justamente la luminosidad, sino también le brinda seguridad a los vecinos. Sí, así es. Eso es muy bueno, tanto para la circulación de peatones que andan en bicicleta, que no tienen luz. Y bueno, y eso ha disminuido los accidentes de tránsito. Es importante la iluminación en la noche, es muy importante. Y bueno, y pensamos que para el próximo presupuesto ya vamos a poner otras calles que están iluminadas, pero queremos mejorar la luminosidad de ellas. Como siempre decimos la última, Jorge, ¿cuál es el número que tienen los vecinos de acceso para comunicarse a diferentes horas con la dirección de ustedes, con la unidad? Bien, el número es el número de la intendencia, 4772-4571, y después el interno de alumbrado público, que es el número 5. Si no llegan a atender en ese momento, que esperen, porque se deriva al celular que lo tengo yo. Y bueno, siempre estamos a la orden, a cualquier hora.